Pues hola chicos y chicas, aquí estamos un día más, bienvenidos al canal, bienvenidos a Fraganzeando y hoy por fin vamos a enseñar lo que compramos en Avanuc, cuando estuve con mi amigo y sospechoso habitual Raúl Si os interesa saber cuál fue este perfume, quedaos conmigo, que vamos con el vídeo Bueno pues como os puse en la pestaña comunidad hace ya días, estuve en Avanuc con Raúl y compramos los dos algo Muchos pensaréis, bueno este con lo pesadito que estaba con Floraicu habrá ido a por Floraicu seguro Si no es Floraicu será Dictic, pues no fue así, al final el perfume por el que me decanté fue por este Redoble de tambores, Mango Skin de la casa Wilhelm Parfumery de Nueva York Wilhelm, Wilhelm, no sé muy bien cómo es Os voy a dejar el unboxing y ahora os cuento cómo fue, cómo me decidí por esta Vamos con el unboxing Bueno pues bienvenidos a este unboxing y es que como os habré dicho en la introducción Volví a la perfumería Avanuc con mi amigo Raúl, con mi amigo Sergio, bueno estuvimos en Nadia también Y cuando fui estaba dudando entre varias cosillas de entre las que os había hablado Pues algún perfume de Bairedo que me había gustado mucho, me gustó mucho toda la serie de Floraicu Y me gustó mucho Wilhelm, no sé muy bien cómo se dice, Parfumery, esta marca de Nueva York De la que os hablamos un poquito, bueno Raúl os habló de Basilicon Fellini Y yo hice alguna referencia a Mango Skin Bueno pues como os digo estuvimos en Avanuc y vamos a ver cómo fue la cosa y qué es lo que compramos Bueno, a ver si me cabe la mano por aquí Este es el perfume que compré Que es Mango Skin Que ahora os explicaré un poquito, vamos a ver qué más nos pusieron aquí las chicas de Avanuc Que por cierto una vez más les tengo que dar mis 10 porque el trato fue pues como siempre espectacular, ¿no? Muestrecita de Floraicu, I'm Coming Home otra vez Que es que están emperradas con que me lo compre, están empeñadas Luego me dieron también esta muestra de Sandaste de Bairedo Perfume que me gustó muchísimo con una mandarina súper buena y súper natural Y bueno, tengo por ahí un secante y poquito más, ¿no? Bueno, aquí tenéis Mango Skin Como bien os dijo Raúl, esto que es un tribal, si tú lo giras Ahí podemos leer Mango Skin Son 100ml Eau de Parfum Aquí tenéis Wilhelm Parfumery, New York Típica caja que se abre para arriba Entonces cuando la liberamos Tenemos aquí el perfume Mango Skin Vamos a dejar por aquí la cajita para que no moleste Esto es una base acorchadita como de terciopelo blanco La botella como veis es bastante curiosa Porque tú lo ves y da la impresión de que hay poca cantidad Pero claro, es que es muy ancha Milhelm Parfumery Por ahí vendrá el número de batch La tapa es imantada Está muy bien Y luego vamos a ver cómo va el spray Que va tal que así Bueno, este perfume de verdad Os estaré hablando de él, os haré unas primeras impresiones ahora Pero es que esto es un auténtico bombazo de Mango Si te gusta el Mango O sea, fijaos que es un perfume que no es barato para nada Pero para que yo me decidiera por este Sabiendo, como sabéis, que estoy enamorado de Floriku Que sí que es verdad que son más caras Es porque me gustó muchísimo y me voló la cabeza O sea, ya iba... Si visteis mi vídeo sabéis que me había gustado mucho este perfume Pero es que esto ya fue como... Es que no... Es que lo tengo que tener Así que os voy a estar contando un poquito Mis primeras impresiones Qué sensaciones me da de uso De duración y todo esto Así que vamos con ello Bueno, pues como habéis visto en el unboxing Es una presentación bastante bonita Muy original Mango Skin Cuando lo giramos el tribal se ve el nombre Vamos a abrirla otra vez Para hacer el primer spray Y las primeras impresiones De este perfume Que como os imaginaréis Me gusta mucho Porque No es un perfume barato Y me decidí por esto antes Que por ejemplo Floriku O sea, eso quiere decir que me gusta mucho Mira, cuando nosotros sprayamos esto Lo que sacamos Es una... Es que es increíble Es un pelotazo de mango Pero mango cuando está un poco maduro Ya blandito Pues si eso te lo estallan en la cara Porque es una explosión de mango También tiene otros cítricos Tiene mandarina en la salida Y un corazón Que aquí está la clave Donde tenemos Flor del mango Tenemos Francipani Y tenemos Ylang Ylang Es decir, unas flores tropicales Que lo que hacen es Acompañar al mango Que el mango ya de por sí Es una fruta tropical Y darle unos toques Todavía más tropicales Pero florales ¿Dónde está también la clave de este perfume? En las notas de fondo Porque tenemos vino tinto Es una locura Pero es verdad Y se siente O sea Le da esos toquecitos dulces Un poquito licorosos Exquisitos Tenemos el almizcle Tenemos alguna madera por ahí Tenemos civeta O algalia Que no se nota mucho O sea No es un perfume para nada difícil Pero sí que empuja para arriba Tiene mucha potencia este perfume O la tapa imantada O la botella Es muy bonita Es muy bonita Pero no es muy cómoda Para esprayar Parece un ovni Lo llamo yo el ovni Por debajo tiene también El logo de Virgen Parfumary Este perfume Las primeras pruebas que le he hecho Y esto son unas primeras impresiones Me ha dado entre 7 y 8 horas Un mango muy natural en la salida Esa parte floral tropical Mucha potencia Mucha proyección Las dos primeras horas Yo A ver La tengo que usar con Ahora la estoy probando en primavera Con más calor Porque está haciendo calor estos días Para calor extremo Extremo No la veo Se podría usar con muy pocos sprites Esto donde va a triunfar de verdad Es en las noches de verano Esto en una noche de verano Marca la diferencia Deja huella Porque Y es de las que Va a girar cabezas Y te van a preguntar seguramente Porque deja bastante estela Es un aroma muy original Un aroma con ese mango tan potente Yo no lo conozco Sí que he tenido Tengo Polo Black La Kenzo Night Que tiene en mango Nada que ver con esto Incluso Cruz del Sur 2 De Serjo Que también tiene mango Esto es mejor Y es que Es que llama la atención Es que llama la atención Y va a traer cumplidos Es así Así que noches de verano Primavera Día y noche Va a ser lo ideal Es un perfume Para hacerse notar Para llamar la atención Tiene esos toques dulces Frutales Tropicales Como os decía antes Es realmente exquisito Os aseguro Que es exquisito Que para que yo Me decantara por este En vez de Florayku Estamos hablando de una cosa Muy buena Y os cuento como fue De hecho yo llegué a Banuk Habíamos estado previamente En otras tiendas y tal Y iba muy decidido Muy decidido A por Florayku O Hermética Que Hermética Es una caja que me encanta Tengo el Discovery Podemos hacer un vídeo Un día si queréis Y también Luego estuve probando Algunas de Baeredo Para que veáis Lo que dudé Bueno primero les dije Me llevo esta de Hermética Que era un floral Con azar Que era riquísimo Luego dije Bueno espera Voy a probar estas de Baeredo Que me recomendáis chicas Y tal Y me enseñaron dos o tres Y hubo una Que es Mojave Ghost Que me flipó Y le dije a la chica Mira Quita la de Hermética Que me llevo esta Que me ha gustado más Ya la pasó por el lector Y cuando ya iba a pagar Le dije Porque las chicas de Banuk Son unas cracks Tienen una paciencia Llegamos casi al cierre Y no sé Bueno Muy majas Y le dije Espérate un segundo Que Es que tengo en la cabeza Todavía la de Mango Skin No se me ha ido de la cabeza Me gusta mucho Voy a darme un spray otra vez Y que igual cambio Y nada Al final le dije Mira Perdona el rollo Quita la de Mojave Ghost Que me llevo Mango Skin Aunque es un poco más cara Y no me arrepiento para nada Es un aroma diferencial Si te gusta el mango Los aromas frutales dulces Esto es Un zan bombazo Vamos a estarla probando a fondo Ya os daré Pues más impresiones ¿No? Pues Con más certeza De lo que es la duración Ya con más certeza Aunque ya os digo Que entre 6 y 8 horas Va a estar la cosa Proyección Estela Cumplidos Todo esto Que tanto nos gustan Los aficionados a la perfumería Y dentro de un tiempo Pues si os apetece Y tal Haremos una review Os animo una vez más A suscribiros al canal Si no estáis suscritos Si os gusta el contenido Si me dejáis un like Genial Que además son gratis Y ayudan mucho Y os dejo el Instagram Para que Me sigáis por ahí Si os interesa Donde estamos subiendo Cada vez le estamos dando Más caña Con tema de perfumería Por supuesto Os habré dejado Por aquí arriba También el vídeo De la visita a Banuk Que os lo recomiendo Porque es muy bonita La perfumería Y os Descubrimos Alguna marca de perfume Muy poco conocida Esta es un ejemplo Esto es muy poco conocido En España Y nada Hasta aquí el vídeo Un abrazo a todos A todas Chicas Que también hay algunas chicas Que sé que seguís el canal Que siempre que comentáis Un abrazo para vosotras Y nos vemos en próximos vídeos Chao